¿Qué onda Little Beats? Él es Jame Beats Y ella es Goodman Y este es el Moto G 30 Exacto, es esta cosa bonita Y hoy por fin ya les traemos el review completo de este teléfono Que por fin ya pudimos probar Y nada más les voy a decir el color de acá atrás ¡Es de BTS! No lo sé porque BTS apoya a Samsung No, acá tenemos a Motorola Tío Motorola que te amamos, somos fieles a tu marca Exactamente, entonces pues sí es un color ahí medio bonito Y la verdad es que este teléfono es un gama media baja Pero con unas características muy buenas Me gustó mucho este teléfono Y su precio es bastante cortito Entonces, bueno, barato Pero no quería decirle barato Porque luego la gente dice que barato es malo Es bastante accesible para todos los bolsillos Exacto, bueno no todos Pero sí para muchos Ahorren sus domingos muchachos Pero sí, la verdad es que es un muy buen recomendado Y si quieren conocer más ¿Por qué deberían de comprarse el Moto G 30? ¡Quédense al video! ¡Quédense al video! ¡Vamos a empezar! ¡Woohoo! Y vamos a empezar recordando las características Porque no está nada pequeño en cuanto a características este muchachón Porque tenemos 128 GB de memoria interna 4 GB de memoria RAM Va a ir súper rápido Y un Snapdragon 662 El de todos los teléfonos Vaya, vaya, Takubaya Porque tenemos un teléfonito que no está nada mal Es un gama media Y pues para el precio Está bastante bien Porque su precio está en solo 5 mil pesitos No está caro La verdad es que me gusta bastante Hemos tenido equipos más caros en el canal Exactamente Y además en cuanto a la cámara La cámara principal que es la de atrás Es de 64 megapíxeles Las otras dos cámaras que tenemos ahí Una es para el enfoque Y la otra es una macro No les diré de cuánto es la resolución Si quieren saberlo pueden ir al unboxing Ahí les digo todas las características Pero en cuanto a esa cámara Tenemos unas fotos muy buenas Déjenme decirles que tenemos unas fotos muy muy bonitas Nos da unos resultados bastante padres Incluso nos fuimos por ahí a Insurgentes No, no es cierto Nos fuimos a Reforma Siempre me hago bolas con esas dos calles No sé por qué Incluso trabajé en una de ellas Pero, ajá Básicamente estuvimos ahí en Reforma Tomando unas fotos Aquí les estaremos dejando las imágenes Y como pueden ver Tenemos colores bastante bonitos Incluso era un día nublado Y se veía bastante bien Teníamos unos verdes muy interesantes Eso sí se veía medio gris Pero yo creo que eso afectaba también Porque estaba nublado No había sol Pero tenemos otras imágenes por aquí Que era un día bastante soleado Y también tenemos imágenes De cómo se ve la parte del macro Y el macro te impresionó bastante ¿No, Gutman? Yo estoy impresionada Justo le dije a Javier ¿Tú probaste el macro? No, yo no A ver Se ve la pelusa de la ropa Se ven los poros en su carita preciosa Tallada por los ángeles Es un teléfono Tío Motorola cada vez te lo está rifando Más con las cámaras Pero a ver Ya me hablaste de las de atrás ¿Qué de esta? ¿Puedo grabar TikToks? ¿Puedo grabar Insta Stories? ¿Con una calidad excelente? Cuéntamelo todo Pues tenemos una cámara de 12 megapíxeles Suficiente Entonces, suficiente como para tener buena calidad ahí Entonces, sí, vas a poder hacerte tus TikToks Tus Instagram Stories Vas a poner, hacer tus QI Vas a poder hacer todo lo que quieras ahí Con tu cámara frontal La verdad es que es bastante buena ¿Puedo tomar clases y tener zoom con esta cámara? Ah, sí Sí, vas a tenerlo Muy bien, muchachos Y se va a ver bastante bien No vas a tener ningún problema Ya no van a tener excusa de Profe, no sirve la cámara Exacto Lo siento, leí dos bits Pero Sí, entonces papás Si quieren tener un teléfono Para sus muchachos Sus niños Que quieran estar en la clase Lo pueden tener Y cinco mil pesitos No se me hace nada caro La verdad No, es bastante accesible Entonces, pues está bastante bien Y para ustedes Los que están interesados En cuanto a la batería La batería ya es de cinco mil miliamperes Y en el unboxing les preguntábamos ¿Cuánto se tardará en cargar este teléfono? ¿Y cuánto fue? Básicamente se tardó dos horas Es bastante rapidito Y nada más En la primera media hora Que esté cargando De cero a 37% Te va a estar dando Y en la primera hora Va a cargar hasta el 67% Entonces realmente carga muy rápido este teléfono Cinco mil miliamperes ¿Cuánto te va a estar dando? Bueno, ya saben Nosotros hacemos la prueba De dejar el teléfono ahí Reproduciendo videos Encuentro acá todo el día Con el volumen alto Para ver qué tanto nos da Y nos dio 11 horas Casi 12 horas De pantalla encendida Entonces realmente Es suficiente para ir al trabajo Regresar Para salir Con todas las medidas de precaución Y regresar Y tu teléfono va a seguir Tiene pila Para tomar bastantes horas de clase Es un muy buen teléfono Exacto Entonces básicamente tienes teléfono Como para dos días Y te quedas sin el cargador Entonces la verdad es que Muy recomendable El Moto G30 Ahí tienen el cargadorcito Que es un cargador fast charge La verdad es que Me gustó Me gustó bastante El Moto G30 Yo sí lo recomiendo Bastante Y el color La verdad es que Es algo que me gustó bastante Es un color como blanquecino Pero morado Rosado Está bastante bonito Si ya vieron la película de Raya Se me recuerda un poco Como el cabello de Sisu Exactamente Entonces Está súper bonito No está pesado No No se quedan los dedotes Marcados tan fácil Entonces Muy bien tu Motorola Sigue haciendo las cosas bien Te amamos Te amamos Te amamos Entonces sí Pues este fue el Moto G30 Y cuánto le vas a dar Tu Goodman Cuánto le ponemos Siendo objetiva O quién no me pone el color Objetiva Siendo objetiva Le pondría un 9 Ok Me gusta Un 9 Porque realmente O sea Sí entiendo la necesidad De tener una cámara Para cada cosa Pero Pues somos simples mortales Y solo queremos una cámara bonita Para tomar fotos Y Una Para tomarnos selfies Entonces Digo A no ser que seas un profesional De la fotografía Puede que ocupen las otras dos Pero si no Bien Tío Motorola No sé si pueda A ver si quiere pedir una cámara Puedo pedir una cámara Ok Tengo una cámara Tío Motorola ¿Hay manera De reducir el número de cámaras Y aumentar las funcionalidades De las otras? No sé Bien Ok Pues yo la verdad Le daría igual como tú Un 9 Por el precio Es bastante económico Tiene funcionalidades Y características Ya de un gama Alta de hace unos años Ya nos empezamos a encontrar Esas mismas características En gamas Medias y bajas Pero La verdad es que Sí me gustó Es bastante bueno Sus cámaras son muy buenas Su batería es buena Todo básicamente es bueno En este Moto G30 Y lo mejor es que Nunca se te va a estar Como trabando No sé que me trabó En ningún momento Eso sí Se calienta un poquito Cuando está cargando Pero Lo normal En todos los teléfonos Exacto O sea No es como algo negativo Entonces Pues este fue El Moto G30 Ella fue Gutman Él fue Hamemir Con su carita hermosa Y nos vemos la próxima Adiós Lil Beats